¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, con unos diamantitos. Está preciosa esta figura. Me gusta muchísimo. Y pues sí, es el Carmet de Front. Y tiene el brazito un poquito quebrado de aquí. Pero bueno, no importa realmente. No me importa porque creo que está bien bonita la figura. Entonces, bueno, pues me la traje. Esta no me acuerdo si me costó un dólar o dos. Pero se me hizo muy bonita. Y también encontré esta. Que esta cuando la vi dije yo, ay, le faltan sus manitas. Pero luego estaba viendo y no. Lean, las trae dobladas hacia atrás. Pero está bien bonito este también. Este es Dopey de Disney. Y es una figurita original de Disney. Entonces, bueno, pues está súper, súper lindo. Y es este. Entonces, bueno, pues este también en cuanto lo vi dije no. Definitivamente me lo tengo que llevar porque está precioso. Y sí, es este. Es el Dopey de los enanos. En los enanos de la Blanca Nieves. Y en el mismo puesto donde encontré estos dos. Que vienen siendo los, las muñecas. Encontré también esto. ¡Tarán! Encontré un... Vean. Va a volar y luego voy a andar aquí. ¡Vean esta! A ver. ¿Va a lanzar o no? A ver, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? No lo puedo poner bien. Esta. Ay, no lo puedo hacer que vuele. No sé cómo la puse ahorita que ya no quiere volar. Esta. No quiere volar, pero bueno. Sí, viene siendo un Sky Dancer. Y es este. Un Sky Dancer. Tiene un poquito quebrado aquí. Pero bueno, no importa. Como quiera, me la traje nomás de pegarle aquí y ya. Pero vean, es el Sky Dancer de Delfines. Creo que yo tengo uno de estos. Pero creo que tengo uno con rosa en esta parte. Entonces dije yo, ¡oh my goodness! Está bien padre. Y vean, esta parte es un caballito de mar. Y bueno, pues viene con la muñequita. Esta es la Sky Dancer que viene. Trae el pelito en dos tonalidades de rosa. Está bien bonita. Me dio muchísimo gusto encontrar esta. Me pareció muy padre. Entonces, bueno, pues encontré otro Sky Dancer para mi colección. Estoy súper contenta de haberlo encontrado. Y encontré otra base. Pero esta base no venía con la figura. Y de hecho, la base esta es más chiquita. Entonces, este no le cabe. ¿Sí ven? Es diferente. Porque es un poquito más chiquita la base. Creo que ese es de los conejitos. Tengo unos conejitos y vean, es más chiquita. Pero esta es así de flores. Y trae un colibri acá. Está bien bonita. De hecho, de esta tengo una. No sé si ahora sí tengo la que es igualita a esta. Pero sí, entonces ya tengo dos más para mi colección. Les digo, me falta... Ahora tengo que encontrar una que le quepa aquí. Porque ahora ya tengo otra más de estas. Pero esta pues la voy a tener solita. Entonces, aún así se ven bonita. Entonces, bueno, pues no importa. Pero sí, espero luego poder encontrar la muñequita para ponerle. Pero sí, esa es la que la voy a poner. Pero sí, eso fue lo que encontré en esta ocasión. Les digo, no fue muchísimo. Pero pues sí quise mostrarles. Ya que les encontré cosas lindas, creo yo. Entonces, bueno, pues sí. Estos son. Vienen siendo el Sky Dancer. Aquí le vamos a poner a ella. Que está bien bonita. Me encantan las Sky Dancers. Creo que están bien lindas. Pero sí, eso fue lo que encontré en esta ocasión. Como les digo, algunas cosas las encontré en el Tianguis. Algo de otras cosas las encontré en la tienda de Segunda. Pero por la mayoría creo que fue todo casi en el Tianguis. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos. Adiós. Gracias.